La Resistencia Mapuche La Resistencia Mapuche Su resistencia tampoco ha cesado. Desde 2008, Balmapu ha sido escenario de repetidas acciones contra la sobreexplotación capitalista de los recursos naturales, especialmente el agua y la madera. Los mapuches han demostrado a través de una multitud de ocupaciones de granjas, bloqueos y ataques militantes a la infraestructura de la industria maderera que no están dispuestos a retroceder ni siquiera un metro más y abandonar sus territorios a la destrucción. Así pues, están luchando por su derecho a decidir por sí mismos sobre la vida en sus territorios, y como muchas otras comunidades indígenas, están al mismo tiempo también a la vanguardia de la lucha mundial por la justicia climática. A pesar de la brutal y mortal represión del Estado chileno y del hecho de que su lucha todavía se considera demasiado poco en el movimiento local de justicia climática. Como anarquistas, nos sentimos obligados a mostrar solidaridad con las luchas de los oprimides por la autodeterminación y la justicia climática. No importa si tienen lugar aquí en los bosques de Danerode, Dani y Hambach, en las minas de carbón de Renania o en los bosques y valles de Balmapu. Para nosotros, esto significa sobre todo llamar la atención sobre las luchas que normalmente eluden una visión del mundo centrada en Europa, y asegurar que la voz de los que luchan sea escuchada. Creemos que la publicación de la declaración de la FAS, que lamentablemente no pudimos leer en la huelga climática como estaba previsto, es un primer paso hacia este objetivo, aunque no puede, por supuesto, sustituir la voz del pueblo de Balmapu en sí. Por lo tanto, esperamos que en el futuro podamos publicar otras declaraciones de las propias comunidades mapuches. Al mismo tiempo, esperamos que este primer texto importante se distribuya y llame la atención sobre la lucha de los mapuches. Esta es la única manera de fortalecer y unir las luchas contra la crisis climática, causada por el capitalismo a través de las fronteras nacionales en el futuro. ¡Viva la resistencia global contra el colonialismo, la destrucción del medio ambiente y la opresión! ¡Viva la lucha de los mapuches por sus territorios y su autonomía! ¡Arriba les que luchen, ya sea Balmapu o Dani, lucha mundial por la justicia climática y contra el Estado y el capitalismo! El pueblo mapuche ha resistido históricamente a la implantación extractivista. Resistió con lucha y guerra la invasión europea, y sigue resistiendo al día de hoy frente a la expansión de la economía de rapiña en Balmapu. Mientras el fascismo y el extractivismo avanzan en todo el continente latinoamericano, al mismo tiempo que se extienden diversos proyectos de infraestructura para el saqueo, el Estado de Chile reprime y hace persecución política, sobre todo en Balmapu, que hace ya más de una década desarrolla una guerra de baja intensidad. La militarización y la muerte de comuneros mapuche cada año se recrudece. Inclusive, el sicariato empresarial de complicidad al Estado y sus instituciones ocultan el asesinato de defensores del territorio, tal como fue con el feminicidio del activista mapuche Macarena Valdés. Este año, el gobierno de Piñera aprovechó la pandemia para golpear el territorio ancestral mapuche, sacando a las calles una ola racista amparada por sectores de ultraderecha y empresarios, principalmente de empresas forestales y dueños de camiones, situación que viene a justificar mayor represión para seguir expandiendo sus proyectos extractivistas. Mientras preces polítiques, mapuches resisten a las cárceles huelgas de hambre que exigen que se cumplan procesos judiciales justos y respeto a su cosmovisión. Sin embargo, esta situación no solo sucede en territorio mapuche. Desde los tiempos de la invasión europea, la región chilena, así como otros territorios de Latinoamérica, ha sido objeto de rapiña y desposesión. Su función en el engranaje de la economía mundial ha sido la de canasta de recursos naturales para las industrias del primer mundo. Con el pasar de las décadas, la situación no ha cambiado. La agricultura, la minería, la silvicultura son las actividades que sostienen esta sociedad y a la vez la condenan. Se ha ido construyendo en el territorio de la región chilena verdaderas zonas de sacrificio para el capital. Zonas en las que reina la destrucción, la contaminación y, literalmente, la muerte. Tanto la naturaleza humana como la no humana están a merced de la reproducción del dinero. Por solo mencionar algunos territorios de sacrificio tenemos Pachunkabí, Quintero, Tocopilla, Coronel, entre tantos otros. Libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta social. Por la defensa de la vida, los cuerpos y los territorios. Pachunkabí, Quintero, Tocopilla, 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 Tocopilla. Pachunkabí, Quintero, Tocopilla, Tocopilla, Tocopilla.